Corillo, este año fui a ajustear en La Justa y me encontré un artista que ya había seguido a través de los años desde que yo era chiquita porque estuve concursando en un programa que se llama La Voz Kids y pues vamos a hablar un poquito con él porque mira, aquí me recuerdo que subí una historia con él y en verdad le mete, le mete en vivo, me gustó un montón de sus shows, quiero conocerle un poquito más y aquí tengo a Gabo. Y me lo digas, es verdad que no puede faltar el saludito, no es obligado. ¿Qué es la que hay? Mira, cuando te vi en vivo me gustó un montón que trajiste tu banda en vivo. Ah, empezamos bien, me gusta ese tipo. Fútbol, porque ahora mismo como que uno ve muchos chamaquitos nuevos que obviamente, y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero uno ve muchos chamaquitos nuevos que simplemente pistas vos y tú traes ahí tu show entero, anda en vivo. Eso fue como que lo que siempre apuntaste hacer. Pues mira, es un temita un poquito delicado porque como tú también dijiste, respeto a los personas que lo hacen sin el concepto de la banda. Pero yo siempre desde pequeño he sido un nene bien musical y cuando empecé con los comienzos de la música lo hice con banda. Ya. Este, casi siempre cantaba con bandas, eran las pocas ocasiones donde cantaba con pistas. También tuve mi banda de covers al pasar de los años y cantaba en restaurantes, en hoteles, y siempre era con músicos. Y esa conexión que hay en un show, cuando tiene otras personas acompañándote, ¿verdad?, compartiendo la misma pasión, se transmite en el escenario, obviamente, y a las personas que están escuchando. Y yo, por eso, una de las razones por la cual, este, admiro demasiado, un ejemplo, a Azuna, ¿verdad?, cantantes como Pedro Cabo, Wisin y Ander, Jay Cortés, que incluyen bandas a sus shows, porque yo he sido de los que pienso que en los shows, este, se trata de hacer algo distinto a lo que hay ya en el, en el, en la canción original. Claro. Y ese sentimiento que transmitimos, ¿verdad?, con el espectáculo con bandas, te siento que es especial, y por eso es que siempre tengo ese concepto ahí, aunque sí también, ¿verdad?, admito que tengo mis shows con DJ y con pistas, pero siempre... Pero eso está brutal, como que yo siento que hay artistas que pueden defenderlo con bandas, y artistas que pueden defenderlo con pistas, y artistas que pueden hacerlo con bandas, y con pistas se creen, ¿me entiendes? Así mismo. So, es como que es cuestión de cada uno ver cuál es el vibe, o sea, yo nunca me imaginaría un show de Joel y Randy con un bandón. Eso es verdad. Tiene que ir con pistas ahí para casuta ese perreo. Eso es verdad, eso es totalmente cierto, y pues gracias a Dios tenemos la bendición que podemos defendernos en ambas áreas, y siempre aspiramos a eso. Qué duro. Hablando de Joel, voy a empezar aquí ya zumbando. Eh, a fuego. Este, yo sé que hay como que algo por ahí con Joel. Acho, ya no es un secreto. Me hubiera gustado que fuera un secreto, pero ya eso se regó. Este, y pues, y fue porque precisamente estábamos grabando el video de la canción estos días en Maya, justamente en Maya, y para hablarte un poquito por encima de eso, es el remix de Mayaguaya, mi canción que salió hace poquito. Exacto. Y como pasó eso, como que como Joel llega hasta donde di. Acho, esto está brutal, esta historia está salvaje. Mira, te voy a contar. Había, había una, se surgió una oportunidad de cantar el himno de Estados Unidos en una cartera de boxeo acá en San Juan. Como tú sabes, yo soy de Aguada, los que no saben, yo soy de allá del oeste. O sea, eso para el que no sepa, Aguada-San Juan es dos horas. Dos horas, dos horas, dos horas y media depende del tráfico. Yo soy orgullosamente de Aguada, siempre agudo en mi corazón y a donde quiera que voy. Este, pues mira, yo voy a ese post y me pegan a taggear de que estaban buscando a una persona para cantar el himno de Estados Unidos. Yo no me lo sabía. Y todo el mundo me empezó a taggear y la persona que me taggeó me escribe aparte. Y me dice, mira Gaby, está esta oportunidad de que están buscando muchachos para cantar el himno, qué sé yo qué. Yo le dije, mira, yo no me sé el de Estados Unidos. Porque yo lo cantaba antes en un coro, cuando estuve en un año de Estados Unidos estudiando. Y la verdad es que en un coro, pues, si tú no te lo sabes, no se van a dar cuenta porque hay 40 más. Y yo ahí, va, lo que me acordaba. Y las confesiones. Y yo, mira, entonces, pues sale esa oportunidad y yo dije, mira, pero le escribo al muchacho y le digo, mira, por si acaso había la oportunidad de cantar el de Puerto Rico y no el de Estados Unidos. Y le escribí a la persona. Y él me dice, mira, no, están buscando para el de Estados Unidos porque ya el de Puerto Rico tienen a la persona. Y yo, pues mira, ¿sabes qué? Vamos para allá. Lo voy a hacer. Es porque lo vi como... ¿Y cuánto tiempo tenías? De un día para otro. Era el otro día. ¿Al otro día tú no te sabías? Al otro día. Yo estaba trabajando, me acuerdo. Ok. Y me llega, pasa del Revolut y yo le digo que sí. Y él me dice, pues nada, voy a recomendarte para que te llamen y si te confirmen a ver si no han conseguido a alguien. Y pues dale. Y llegué a casa ese día. Yo me acuerdo llegué a casa ese día. Se lo dije a mi esposa. Mira, pasa esto. Voy a aprendérmelo de hoy para mañana. Y ya, pues dale, tienes que llegar a ensayar. Llega a casa. Venga a practicar, practicar sin haberme confirmado todavía que iba a ser yo. Pero como quiera prepararnos. Si vas a estar ready, porque si te dicen por la mañana eres tú. Exacto. Imagínate que voy a hacer. Entonces me acuerdo que era viernes y pues para sábado que era el evento. Y nada, pues me dicen que sí y me confirman y yo pues ya está. Perfecto, ya me lo aprendí un día para otro. Y después me entero que Joel era la persona que estaba buscando, era el encargado de buscar a la persona que cantaba. Ok. ¿Me entiendes? Mira, vaya como son las cosas. Claro. Vale la pena. El sacrificio lo estoy haciendo. Porque puede subir una oportunidad aquí. Entonces... Y ese cabrón pues no todo el mundo lo ve de esa manera. Todo el mundo le dice como que ay, no me van a pagar. Ah, pero esto me entiendes. Chao ninguno había ahí incluido. No, cool. Ni yo ni siquiera me pasó por la mente en realidad cobrar ni nada, porque lo vi con una oportunidad. Como una oportunidad por eso. ¿Por qué? Porque iba a ser un evento televisivo. Era el puertorriqueño este... Oscar se llama, no me acuerdo el apellido, pero campeón del mundo en su peso. Creo que es peso pluma, ¿verdad? El peso de él. Y bueno, pues vamos para allá. Entonces cuando me entero de lo de Joel, cuando llegamos al día, al evento allá, pues Joel llega al evento. Y yo voy ahí, me la acerco y le... ¿Verdad? Agradecerle, claro. Exacto, gracias. Y él me dice, mira, pues nosotros no te conocemos. Voy a ti, me dice. Y yo, ¿estás ready? Sí, estoy ready. Y seguimos hablando. Y sale el tema, bueno, de la voz. Y le dije que estuve en la voz. ¿Qué sé yo qué? Ah, pues mi papá, tú estás probada. Quiero hablar de eso. Sí, hay que hablar de eso. Y entonces, después de eso, canto, qué sé yo qué. Y me va súper bien. Y él me... Bueno, pasó un papelón ese día, porque cuando empecé a cantar el himno de Estados Unidos, falló el micrófono. Y entonces me dan otro micrófono, que era el muchacho que había cantado antes. Falló también. Falló el micrófono otra vez. Y todo el mundo con él. Ah, ¿qué está pasando? Y entonces, el presentador de la pelea me da el de él. Y ahí, entonces, pude cantarlo. Y ahí, tú sabes, se puso más tenso la cosa todavía. Y este... Obvio, estabas nerviosito. Mira, yo estaba chilling, porque yo llevo tantos años en esto que... Ya lo supe manejar. Lo supe manejar, sí, full. Pero yo estaba tranquila y pasa eso, y me da un poco de cosa, ¿me entiendes? Como el contraman, hecha vienda, porque yo quiero lucir bien siempre, obviamente. Pero nada, pasa el revolú, canto, me va súper bien, gracias a Dios. Y yo escucho a alguien que me llama, ¡Oh! De allá abajo. Y estaba en el ring. Y era Joel y me dice, ¡Hacho, le metiste! Y nunca se me olvida en su cara. Y yo, ¡Hacho, qué bueno! Se acaba todo el revolú del evento. Me quedo hasta el final y me encuentro con él. Leí el promotor del evento, me lo presentaba formalmente. Y él, muy agradecido conmigo por el trabajo que había hecho y toda la cosa, compartí un número. Y después al otro día... ¿Hace cuánto fue todo esto? Esto fue hace como... Yo diría como tres meses, dos meses y medio. Más o menos. Ok, esto fue reciente. Esto fue reciente, sí. Los otros días. Los otros días. Entonces, en el Trancuso Hablando, yo le envío el tema que estaba por salir, que era Mayaguaya. Le envío el tema y pues viéndolo como que, mira, él es el... Los reyes del reggaeton son Joel y Randy. Tú sabes, además de todos los que hay, pero los duros, Joel y Randy. Y se lo envío, le envío el tema, y él al rato lo ve y me escribió, Acho, ese tema está brutal, qué sé yo qué. Y yo, pues imagínate, culeco. Joel, Joel, que de la de Joel. Se hizo el día. Y yo, Acho, feliz. Le escribió a los productores, papá, mira, Joel me tiró. Acho, qué duro. Y yo digo, oye, vamos a hacer algo. Ahora que el tema de la inteligencia artificial está tan pegada y todas las cosas, vamos a usarlo a nuestro favor. Tú sabes que esto es un tema un poquito delicado en estos momentos. Sí, full. Pero pues vamos a usarlo de una buena manera. Este, porque... Pero es un tema delicado, pero mira, Ozuna ya admitió que él usó la inteligencia artificial para acomodar algunas bocitas de Jay Cortés en el tema, ¿me entiendes? Como que... Pero eso es también como que usar la herramienta inteligentemente, porque yo siento que para eso es... No, y además de inteligentemente, responsablemente, diría yo también. Porque obviamente si... Y me imagino que le pregunto, mira, Jay, ¿puedo? Exacto. Por eso te digo que, si después que tú lo hagas bien, yo también estoy de acuerdo. Full, full, full. So que... Y pues, con la historia que le estoy contando, ustedes tengan atención, muchachos que están por ahí joseando. Mira lo que hicimos. Entonces cogimos y dijimos, ¿por qué no le montamos una parte a Joel? ¿Verdad? Vamos a montar una parte a Joel y se la enviamos, cambiamos el ritmo y todas las cosas, para que él se vea en el tema. Y nada, se lo enviamos como quien no quiere la cosa. A ver qué pasa. Sin pedirle, mira, montos de ni nada. Eso es como que mira, chequéate lo que hicimos, dime si te corres. Y hablamos con los productores y uno de ellos me dice, que le mete bien salvaje al reggaeton, me dice, mira, papi, de hecho, Lion, aquí me llamaron a Lion y a Good Letter, mis productores, compositores duros. Y me dicen, yo tengo esto, vamos por encima, tranquilo, no te preocupes. Yo estaba haciendo un par de cositas, estaba bastantes horas ahí todo ese tiempo. I got this. Y entonces, al rato me enviaba un canto. ¿Qué tú crees? Pam. Y entonces usamos AI, pero la voz todavía no estaba en, parece que en el AI, de la voz de Yogurt no está como que muy, muy manga. Muy exacta, muy exacta. Es que Yogurt tiene un flow muy diferente, es lo que pasa también. So, yo le dije, me gusta, me encantó lo que hiciste, pero, yo lo voy a imitar. Yo le dije, yo lo voy a imitar, y este... Y le ponemos... Y es mejor, como que, para que no sé, para que si está escuchando un poquito mal con ella, yo lo imito, y se lo enviamos así al video, y para que también él vea el esfuerzo. Exacto. Ah, pues dale, fuimos a casa, y yo tengo un estudio en casa, ¿verdad?, un mini seteito, y lo grabamos y se lo enviamos. ¿Tú lo imitaste? Sí, yo tengo pruebas aquí. Pero imítalo aquí en vivo, ¿qué pasó? Ah, pues dale, claro que sí, yo le decía, me voy pa'l oeste, me suelto pa' darte de este, ando bella, que espero que te suelte, pa' darle tras, tras, como dice Don Cheta, dale mami guaya, como pa' los tiempos de la discoteca, y dale, rastri. Y de los zumbagos, y él estaba loco, gacho, quedó cabrón, este, gámbiale esto y esto, añádele esto, y duro. Sí, como que los toques del... Exacto, y no, una espada, además de toques, como que más letras, y como que nos hice un par de recomendaciones, lo hicimos, y se lo enviamos otra vez, y le corrió bien brutal, y para todo esto, él no me decía nada, y nosotros con nerviosos, coño, pero nos dice si quiere montaje, o qué es lo que es, entonces, como pasó el tiempo, como que esa misma semana, volvimos a hablar, y él me escribe, oye, ¿tú quieres que yo me monte? Y ahí fue que se me... No, te lo mandé, para que lo escuche, bro. No, no quiero, ¿sabes? Exacto, para el regreso, normal. Para que quique, y yo, papi, imagínate una emoción, claro, ¿sabes así o qué? Ah, pero esta misma semana, te voy a sumar de eso. Y ha hecho una bendición, y eternamente agradecido, mamá, de eso. Joel, si ves esto, papi. Súper duro, es para que tú veas lo que te lleva la mentalidad del joseo, porque tú eres súper chamaquito, pero, tú llevas muchos años en esto, ¿verdad? Desde el primer momento que te vi, yo creo que fue en La Voskits, fue la primera reality. El primer reality de La Voskits. La Voskits, de eso ya como 12 años, 15. Ha hecho un montón de años. Va. Yo tengo, bueno, 10 años, yo tengo 25, y eso fue, yo tenía 15 años. Exacto, como sus 10 añitos, llevo viéndote por ahí en el joseo, y yo, o sea, de los artistas que a mí me gustan, yo como que siempre me recuerdo por toda la vida, me corrió un montón desde el momento que te vi, porque tienes una voz súper cabrona. Muchas gracias. Este, y luego de eso, lo que estabas hablando, yo lo fui a stockear en YouTube, viendo el último tema que es una rai. Una rai. Este, y fui a stockearlo, y me recordé, que yo lo había visto en un cover que hizo, un video, en el Choli, porque fue una competencia que hizo sin bandera, no sé, como que cuéntame bien la vuelta. Eso fue. En la pantalla del Choli. Mira, literal, el de eso fue, que promocionaron un concurso de, no me acuerdo qué marca era, pero, era de que, haciendo un cover de sin bandera, lo más creativo posible, y al que ganaran, pues le iban a dar taquilla, para hacer VIP, para el concierto, y iban a poner el video, durante, todo el concierto, antes de empezar el concierto, en todo ese tiempo, ¿sabes? de preparación y toda la cosa, corriendo a la pantalla. ahí entonces, para ese tiempo, yo llamé a Dare, que en ese tiempo, me acompañaba a la guitarra, y, lo hicimos, hicimos el cover, y, y ganamos. Entrevistas en, en canales de televisivos, y todo, ha hecho una cosa. Sí que fue, fue una, una buena experiencia. ¿Y llegaste a conocer a, a Noel y Lionel? No, llegamos a conocer, este, de hecho, nos prometieron una cena con ella, nunca tuvimos una cena. ¡Ah! Nunca tuvimos, nunca tuvimos, no, no fueron ellos los que lo prometieron, nos prometieron los del concurso. No fueron los del concurso. pero, yo sé que en algún momento, podré tener una buena cenita con ellos. no, como que, o sea, full se va a cruzar, mira ahora mismo, donde estamos, estamos en la discreta sin bandera, estamos en Sony Show, ¿me entiendes? Eso cada vez está más cerca, y, obviamente, los años de trabajo, la oportunidad con Joel, este, eso como que, se ha visto. Sí. Eh, también, como mismo dije, no sé qué, qué conexión tienes con Mayagüe, te vi en Mayagüe, en el tema menciona, en una ride menciona Mayagüe, y el ride, el road, en el tema con Joel. Sí. Tú cuéntame, ¿qué tiene Mayagüe? Pues, Mayagüe, Mayagüe es Mayagüe, y yo creo que es, como, como dijo muy bien Noah, el manejador de Bad Bunny, es, es como, el epicentro, de, 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 de todo lo que es lo urbano, y bueno, fenómenos, de ahí han salido, como el adiocarrion, Bal Bunny, Mora, casi siempre, donde primero pegan, es Mayagüe, y de ahí, se explotan. Ahí, hay gente de todo Puerto Rico, en, en un solo lugar, y, también estudié allí, en el colegio Mayagüe, estuve estudiando allí, estuve también, ¿qué estudiaste? Estudié primero, agrimensura, después me cambié a marcadeo, y no terminé, pero, estoy fuera de la música, haciendo lo que me gusta, y, y, exactamente, y, este, por eso lo hicimos, el tema, fue concentrado en eso, ese tema, lo trajo a la mesa, mi compositor, Go Letter, Sharo, que está ahora mismo, en Hawái, trabajando allá, lo extraño un montón, está allá, en Hawái, él no te extraña, tranquilo. No, no, que no mienta, que me extraña mucho, él lo sabe. Entonces, él me lo trajo el tema, y vimos la visión, zumbamos ese temita, y gracias a Dios, mira lo que ha pasado con el tema, dónde ha llegado. Claro. Y, estuvimos grabando videos, hace poco, allí, en las calles, compartiendo con todo el mundo, de Mayagüe, por supuesto, eso fue súper duro, con Jowell, y Hangover, que es un artista de Jowell, que va a estar, está participando en el tema también, estamos por ahí. Súper cabrón, y más, más temita, más canciones, como que yo sé que tú, eres más así, flow, pop, balada, que estás transicionando, como que estabas más en el reggaeton, y ahora, como siento que esa es tu esencia. Pues mira, desde chiquito, como te dije, siempre he cantado, y lo que cantaba siempre antes, eran baladas, canciones más románticas, y sin bandera. Ese es mi fuerte, ese es mi fuerte, entonces, sacamos un array, que salió, este viernes, salió un array, este, con, acompañado de Joseph, que está por ahí, caballos de Harold Wendel, Gowler, él también tiene participación ahí, José David en las baterías, aquí Santiago en el piano, gente de Aguada, estamos mencionando, todos son de Aguada, Aguada en la casa, pero, estos productores han trabajado con Residente, con Ile, Pedro Capocan y García, sabes, estamos, y somos de Aguada, Aguada sound machine, le dicen. Y no, yo sé que Aguada tiene un par de cosas para ofrecer, y poco a poco. A representar, representar. Estábamos, estábamos representando eso, y estábamos sacándolo en alto. ¿Verdad que, no hay ningún otro artista, como que, de Aguada? De Aguada, de Aguada hasta Favela, el dúo Favela, son mis hermanitos, mi hermanito Dare, que está también empezando en la música, y dándole duro. No está empezando, porque él lleva cantando conmigo, pero también a, a chippar la gente. Y más el Miranda de Aguada. Y más el Miranda de Aguada. Exacto. Ese era acá. Ese es el clásico. Sí, a full full. Duro. Eso, eso viene duro por ahí. Y más musiquita por ahí, en camino. Pues sacamos una ride, que lo hicimos, es básicamente una fusión, del pop con lo urbano, y es verdad, que nos va a llevar a esa transición, de lo que es lo urbano, a un poquito más pop. No significa que no podamos hacer nuestros reggaetones en su momento, porque tengo temas por ahí guardados, como locos de reggaetón. El falsito, el falsito está. Exacto, tenemos trap, reggaetón, Jersey club, tenemos de todo. Y, pero también vienen unos temas, ahora un poquito más interesantes, por así decirlo. Y, Acho, es un tema que les vamos a apostar el mil por ciento, porque creemos full en ellos, y yo sé que van a impactar, porque van a marcar algo nuevo, en lo que es la música. ¿Con quién, con quién así de la nueva te gustaría juntarte? ¿De la nueva? ¿De la nueva? Acho. Mira, eh, me gustaría hacer, verdad, públicamente lo digo aquí, un afro beat con Vinny, que ya hemos estado, ya hemos estado ahí en comunicación, él lo sabe, que estamos puestos para eso, este, Vinny me gusta mucho, Ozzy, cuenta como lo de la nueva. Claro. Este, que me gusta mucho el flow, las melodías que está tirando, verdad, que me gusta un montón. Acho, y no sé, me tomaste por sorpresa con esta pregunta, que si me acuerdo, si en la entrevista me acuerdo, te voy a decir, porque de seguro tengo más por ahí, que me gustaría colaborar, claro que sí. Sí, sí, pero eso es como, y cuando a veces tengo gente prevenida, es como que, eh, exacto, y no quiero contestar, por contestar tampoco. Tantos que me vienen a la mente, cuando estoy en mi casa, ¿sabes? Y de seguro te vas, y hubieras dicho, diablo, este, es que yo quiero. Acho, y no es de la nueva, pero Jay Wheeler, hay que hacer algo, yo diría, algo romantiqueo. Pero, ese flow que él tiró, con el muchacho de Venezuela, creo que es. Ajá. No me acuerdo si fue con que, esa fue la canción que él usó, para comprometerse, con Samira. Ya. Este, pues algo así, yo quisiera hacer con él. Acho, bien saludable. Un romantiqueo. Una balada así, bien saludable. Sí, para que la usen para las bodas. Acho, sí, no, y yo sé que la vamos a romper. Algo para empalagarse, bien cabrón. bien brutal, bien brutal, bien brutal. Qué duro, ¿no? Pero lo veo, lo veo, como que hace, hace falta ya. Sí, definitivo. Ese flow. So, no sé, por ahí vas a estar presentándote en vivo, todavía, no estamos ahí. Sí, siempre nos mantenemos ensayando, tenemos unos showsitos ahora ya, para el año que viene, y nos faltan unos, por confirmarse para este año, para para diciembre, y ahí dándole, trabajando duro para eso. Siempre nos mantenemos ensayando, con la banda, para siempre tener el, ¿verdad? Siempre estar, por si surge la, sabes que las oportunidades, como, como esto mismo de Jowell, salen así de, de la nada, y hay que estar siempre ready. No de una, mira, menciona las redes sociales, porque hay la gente que está mirando. Ah, mira, gabo.pr, lo voy a delegar, g-v-v-o-o-pr, Instagram. Gabo, ve de bueno, pero la uve como una A. Exacto, porque es la A al revés, es más visual, o sea, lo hicimos por la cuestión visual. Yo la voy a estar tallando en mi cuenta de Instagram, así que ustedes pendientes de mi cuenta entran, QC oficial. Ya. Y ahí van a poder entrar al perfil de Gabo, si de momento se les complica el asunto. Sí, se les complica el asunto, g-v-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Poder ser quien soy, caminar, y te aliviar con un viento volar. Papelones allá, con COVID, con pulsantes, y tal. ¿Cómo te sentiste ahí? Nacho, en verdad. ¿Cómo te digo? Ya había pasado por la experiencia, obviamente, con la Voskis. Pero allí yo lo sentía, como que... Ya yo sabía que yo me quería ir con Wisin, de una. Mucha gente me dijo, ah, pero si Wisin no se volteaba, o sea, si Fonsi se volteaba, ¿te ibas con Fonsi? Porque todo el mundo sabe que es mi artista favorito en lo latino. Pues yo siempre decía que no, porque en verdad yo estaba enfocado en Wisin, viéndolo más por el punto de... Por aprender cosas nuevas. No, y que él es productor, él tiene su disquera, buscando más esa oportunidad de poder entrar ahí. Pero si es obviamente por cantar, pues Fonsi ha sido siempre mi inspiración, desde chiquitito, que cantaba sus covers. Y este... Pero en la Voskis, se me viraron los tres, y todo el mundo pensaba que yo me iba a ir con Prince Royce. ¿Quién fue el cabrón que no se viró aquí? Fonsi. Pero él me... ¡Ah, Fonsi! ¿Quién?